Ya estamos de regreso y bueno, es un gusto tener aquí a un guanajuatense distinguido que regresa a su tierra ahora a ejercer labores, como siempre en el servicio público, a Sergio Tobar, en esta ocasión ya director del Centro INAH en Guanajuato Capital. ¿No te conocíamos esas aficiones, Sergio? ¿Estás dedicado más bien a la política? Pues sí, vengo del servicio exterior realmente. Del servicio exterior también es cierto. Yo creo que mi inscripción fue en La Habana, trabajé ocho años allá, Arnoldo, y por azar es el destino, ¿no? Y qué bueno que me correspondió Guanajuato. No, bueno, pero un servidor público con una vasta cultura siempre le va a hacer bien a la función esta de cuidar el patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico de Guanajuato. Sergio, ¿cómo encuentras el Centro INAH? Llegas además en medio de una serie de polémicas en ocasiones entre autoridades estatales, autoridades municipales, por el tema del patrimonio. ¿Cómo te ubicas en este contexto ahora en Guanajuato? Mira, ha sido un proceso muy interesante. Tengo un año ya en la gestión. Indudablemente el Instituto no tiene la capacidad para cubrir la responsabilidad de 46 municipios en el Estado. Hemos tratado de contrarrecer... Y en todos hay elementos... Hay patrimonio, todos los elementos históricos son riquísimos. El patrimonio histórico del Estado de Guanajuato es inmenso. La ciudad de León, no se diga, Guanajuato capital, San Miguel de Allende... Esas ciudades del sur, Salvatierra, Yuriria... Todas estas ciudades emblemáticas de Guanajuato tienen un gran patrimonio por conservar. Sí estamos un poco desfasados entre la autoridad y lo que tiene que hacer el Instituto por norma, ¿verdad? Cuidar el patrimonio. He llegado a tener que, pues, instruir, dar a conocer, motivar a los presidentes municipales, pues, para que sean partícipes de esta gran tarea, que es la de conservar el patrimonio, que pertenece no solamente a los guanajuatenses, sino a toda la nación. Atendemos también los sitios arqueológicos del Estado, que son maravillas. Hace 20 años eso era... Nadie sabía que Guanajuato tenía esta riqueza, ¿no? Nadie se imaginaba esta riqueza. Tenemos ahora 1.440 registros de sitios arqueológicos en el Estado. Imagínate tú. Prehispánicos. Así es. Solamente podemos atender cuatro, dadas las necesidades... Bueno, el recurso tan limitado que tenemos ahí en el Instituto. Y, por cierto, que en estos cuatro se dio una muy buena confluencia de voluntades y de recursos de Estado, municipio y federación. Así es. Es un modelo muy particular, muy subgéneris, que se trabaja en el Estado de Guanajuato con la participación del Gobierno del Estado, el Instituto de la Cultura. Hay un fideicomiso que atiende a los sitios arqueológicos y si tú los visitas, los vas a encontrar impecables. Gracias a esa dualidad, ¿verdad?, que trabajamos los dos... Y te pregunto esto, ya que tocaste el tema. ¿Ya la gente se acostumbró a venir a Guanajuato y saber que aquí hay un patrimonio arqueológico prehispánico? Porque, bueno, los guanajuatenses íbamos a veces a Veracruz o a Oaxaca o a Chapas o a Yucatán, pero no sabíamos que aquí teníamos pirámides, asentamientos, cosas importantes. ¿Ya somos un referente? ¿Se ha logrado eso? Hay mucha inquietud, hay mucha asistencia, mucha visita, pero yo creo que todavía no logramos dimensionar los guanajuatenses la importancia de la arqueología que hay en el Estado. Es necesario mantener las campañas, motivar a la que la gente vaya, el que vaya en las escuelas, los niños, el futuro de este Estado, pues para que sean conscientes de la realidad y de la importancia. Parte de nuestra identidad, ¿no, Sergio? Es de nuestra, sí, claro, de la identidad que tenemos como guanajuatenses. Pero me imagino, y doy el salto a otro tema que te centra mucho la cuestión de dos ciudades emblemáticas de Guanajuato, como son la capital del Estado y San Miguel y Allende, que además, bueno, pues entraron al catálogo ya de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Ahí, ¿cómo van nuestros alcaldes? ¿Están entendiendo lo que está ocurriendo? ¿Cómo es tu tarea en Guanajuato y en San Miguel? En el caso de la capital, estamos trabajando, pero también es muy difícil el hacer entender a la actual administración la importancia que tiene la preservación del patrimonio. Hemos tenido algunos desencuentros. Yo no he querido ser polémico ni generar una disputa con la autoridad municipal. Mi trabajo es llegar a convencer. Pero pienso que hay omisión por parte de la autoridad municipal de Guanajuato respecto a lo que es el patrimonio y respecto a lo que es la ley. Tenemos que sentarnos a discutirlo con la autoridad municipal. No hemos llegado al acuerdo. Tuvimos un problema en el Parque Florencio Antillón. Siento que la autoridad municipal tiene mucha obra por realizar, pero son obras que tienen que hacerse desde el punto de vista de la restauración, no de la modernización. La ciudad de Guanajuato es un emblema para la historia de los mexicanos, tiene que conservarse, tiene que atenderse con mucho cuidado con la mano de los restauradores. Hay embajadoras que a muchos no nos gusta lo que pasó ahí. ¿No hiciste observación? Nosotros hicimos observaciones. Inclusive, personalmente, se lo planteé al presidente municipal. Creo yo que hay exceso de mobiliario urbano. Mucho cemento, ¿no? Mucho cemento. Pero bueno, estamos en el proceso. La famosa, ¿cómo se llama? Sombrilla que está instalada... Contra el Teatro Juárez. El Teatro Juárez se han resistido a moverla. No hay elementos legales a tu alcance, jurídicos, para poder ir más allá. Hicimos la recomendación. Pienso yo que una recomendación debe de someterse a la consideración del ayuntamiento. Se le dieron vueltas y vueltas y finalmente se movieron dos metros. Se me hace omiso por parte de la autoridad en Guanajuato que haga ese tipo de acciones. Guanajuato debe conservarse. Es la capital del Estado. Es una ciudad colonial y debe preservarse. Debe de estar más... Es más importante la protección del patrimonio que los intereses personales o económicos de la ciudad. Tuvimos el caso del Camino Real también, que desafortunadamente la autoridad municipal autorizó que se derribase un muro añejo que tenía ese lugar para construir 32 habitaciones. Entonces, ya de lo que fue San Gabriel de Barrera ya no existe casi más que vestigios, ¿verdad? A través de San Javier, más bien. Sí, donde está el Camino Real. Porque San Gabriel de Barrera es acá en... Perdón, San Javier, San Javier. La ex-hacienda de San Javier. La ex-hacienda de San Javier. Si tú vas y lo visitas, te darás cuenta de que ahora lo que hay es un elefante blanco ahí. O sea, ¿cómo compaginar crecimiento económico que hace falta para la ciudad, infraestructura turística, con el respeto al patrimonio? Porque, bueno, la gente va a Guanajuato a sentir el sabor de esa ciudad. No diría si ponemos ahí cajones de hoteles en todas partes, ¿no? Efectivamente, es lo que... ¿Te ayuda la autoridad estatal? ¿La Secretaría de Turismo, por ejemplo? No, el Instituto trabaja por sí mismo. En ocasiones cuando tenemos algún diferendo, bueno, se los hacemos saber, ¿verdad? La Secretaría de Turismo también construye obras y restaura. Y, bueno, tenemos una relación amable, nos consultan, autorizamos procedimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, el mayor coco en este momento es Guanajuato Capital. Guanajuato Capital. ¿Qué está pasando en el hotel de Villa María Cristina? Parece que también hay quejas de vecinos. Ese hotel también nosotros lo sancionamos, hicimos algunas suspensiones porque no se estaba acotando el sentido de la autorización y dictamen que habíamos dado. Se solventaron las acciones y nosotros dimos la autorización. Se ha acercado a nosotros el quejoso, el vecino, para plantearnos toda esta problemática. Hemos enviado a supervisores para que chequen y estamos en ese proceso. Pero está la autoridad presente. Te preguntaría ahora de León, porque también aquí, como tú mencionaste bien hace rato, hay un patrimonio importante. Y aquí vemos a la autoridad municipal que ha estado interviniendo varios edificios. Uno de ellos es la ex cárcel municipal. ¿Cómo están ustedes ahí viendo este proceso? Nosotros solamente hemos estado supervisando, hemos participado en las reuniones de Foremova. Ahora, pienso que sí se ha seguido el procedimiento que autorizó el Instituto desde el punto de vista de la conservación. También estamos trabajando en Plaza de Gallos. Ahí sí te puedo decir que se ha respetado al 100% todo el procedimiento. Se limpió todo el terreno, se han estado trabajando algunos de las áreas. ¿Una afortunada intervención en ese lugar que estaba abandonado? Sí, no sé si ya lo visitaste, pero lo que se ha hecho realmente es muy notorio. Lo que sí, déjame decirte, en el terreno de la arqueología, León sorprendentemente tiene 32 sitios arqueológicos muy interesantes. Hace pocos días, en el sitio arqueológico de Alfaro, fraccionadores voraces, como es el caso de la compañía constructora Innovadores de Vivienda de León, un grupo denominado IGUSA, propietarios del racionamiento Bosques del Pedregal, estuvieron acudiendo al centro INAH, presionándonos para que se liberara un terreno de su propiedad, donde se encuentra el sitio arqueológico de Alfaro. Se dictaminó que no podrían construir en una parte donde se encuentran evidencias arqueológicas. No les importó. Destruyeron ya tres estructuras hace aproximadamente dos semanas, violando arteramente la legislación vigente. Se están preparando las denuncias por daño al patrimonio de la nación, por lo que están haciendo estos personajes. ¿Esto es delito federal? Es un delito federal. Y vamos a ir hasta la constructora IGUSA. La constructora IGUSA. ¿Con permiso del ayuntamiento? ¿Aquí cómo reaccionó el ayuntamiento? No, nosotros informamos al ayuntamiento, el ayuntamiento ya tomó nota del procedimiento, solamente trabajaron limpiando esa zona, le pedimos al ayuntamiento de León de que no se les autorizara absolutamente nada, mientras estamos en este proceso. Estos tipos, inteligentemente, solicitaron un amparo federal, estamos en el proceso de demostrar que no tiene fundamento la solicitud de amparo, porque estos personajes están incurriendo en un delito federal. Ahora es un predio privado. Es un predio privado. Cuando ocurre eso y encuentras en tu propiedad vestigios arqueológicos, tienes que respetarlos, porque esos vestigios son propiedades. Lo que pasó en la exagencia Ford en Guanajuato. Exactamente. Regresando al tema de la exagencia Ford, que es lo que comentemos. Nomás terminar esto de Alfaro, me parece muy interesante, ¿qué tipo de asentamientos había ahí? ¿Qué tipo de vestigios? ¿Hay arqueólogos trabajando? No, aún todavía. Bueno, se hizo una inspección arqueológica, vinieron dos arqueólogos del instituto a conocer el lugar, saber en qué condición se encontraba, elaboraron un informe muy detallado, pero no se ha llegado a una investigación más profunda respecto a lo que me preguntas. Pero León tiene mucha riqueza, hay que protegerla, hay que cuidarla. Sobre todo porque es una ciudad que crece a una gran velocidad y está muy amenazada esa riqueza. Así es, porque está dentro de la zona urbana. El caso es muy interesante, si nos tienes informados de cómo evoluciona, nosotros le damos seguimiento puntual. Sí, vamos al tema de la exagencia Ford en Guanajuato. Regresamos a Guanajuato. Muy bien. Ahí sí se respetó el planteamiento de Lina de que estos arcos encontrados, que hubo una gran polémica, si los arcos correspondían a un puente o a una estructura menor, ¿no? Así es. Pero al fin de cuentas es... Es un muro de contención. Los historiadores del instituto y los arqueólogos fueron a hacer la investigación muy precisa y llegaron a esa conclusión de que es un muro de contención, porque por ahí pasaba el río, el río Guanajuato, luego se desvió. Los propietarios de este inmueble han sido muy respetuosos hasta el momento de todos los dictámenes que ha dado el instituto. No tenemos queja. Ellos han planteado ahora la posibilidad de mover la estructura para poder trabajar, porque donde están ahorita va a ser un estacionamiento de ese gran centro comercial que pretenden desarrollar. Estamos en espera de que nos entreguen el proyecto para nosotros determinar si procede, si es factible moverlo, pero después tendrá la obligación de volverlo a reinstalar en el mismo lugar y como está. Ese es el procedimiento a seguir en ese caso. Muy bien. ¿No está Lina, como muchos lo piensan, convertido en un obstáculo al crecimiento y al desarrollo de la ciudad de Sergio? Dicen a veces que esa situación se da, pero créeme que no. Hemos sido muy sensibles a la problemática. Déjame decirte que hay mucha gente que son usuarios del instituto. De enero a agosto de este año, 2.660 solicitudes hemos recibido de obra. Toda la gente que tiene propiedades en los centros históricos y quiere transformar su bachada o quiere hacer alguna obra al interior, tiene que someterlo a la consideración del instituto. A veces es problemático porque tiene que presentar un proyecto, pero los arquitectos, los especialistas, los restauradores que atienden este tipo de solicitudes tratan de darle rapidez y agilidad porque dependen muchas cosas. Ese empleo para los guanajuatenses es que los propietarios se sientan escuchados y puedan hacer las reformas modernizando, en muchos de los casos, sus fachadas o sus interiores. Entonces, en eso el instituto es muy claro y tratamos de ser conscientes de ello mismo, pero sí, sin perder de vista de que nuestro objetivo de ser instituto es preservar y conservar el patrimonio histórico de toda la entidad. Ahora que hay intenciones de autoridades municipales de remodelar los centros históricos, de meterse a programas tipo Pueblos Mágicos y esto, ¿ustedes supervisan también y que no hagan ahí cosas raras? Sí, sí, estamos muy pendientes. A veces se nos va de nuestro ámbito porque es tanto lo que hay que revisar. Tenemos siete arquitectos y estos siete arquitectos operan como una junta y ellos determinan en grupo colegiado lo que se autoriza y lo que no se autoriza. Yo, en mi calidad de delegado, tengo derecho a un voto, pero no es definitivo. Entonces, son ellos los que saben, conocen quienes autorizan este tipo de obras. Pero sí, en todo el Estado hay obras. Se me quedaba una cosa en el tintero. Ahora quieren modernizar el mineral de pozos también y hacer ahí importantes inversiones turísticas. ¿Están pendientes ustedes de que se respete los vestigios? Sí, lo estamos haciendo. Estamos trabajando en el mineral de pozos. Hay una arquitecta responsable que hace cotidianamente visitas y supervisa todas las obras de ese lugar. Realmente es un lugar admirable. No sé si ya lo visitaste recientemente. Yo tenía muchos años que no veía. No lo veía y realmente me sorprendió. Bien cuidado. Bien cuidado, conservado, planeado, hacia dónde va y hacia dónde quieren ir. Bueno, es una buena noticia. Sergio, muchas gracias por acudir a la solicitud de la revista de la UNA. Ya que viniste, te vamos a dar lata para que te des tus vueltas por acá. Invítame a los arqueólogos para que vengan también a platicar de la grandeza arqueológica del Estado. Con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo. Por supuesto que sí. Mucho gusto. Gracias. Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Centro de INAH, director del Centro de INAH, como es el nombramiento, Sergio Tobar. Yo regreso en unos momentos más.